Muchas gracias compañeros en Estudios Principales y en esta ocasión desde las afueras del Tribunal Supremo Electoral me acompaña Eva Fernández quien hoy viene a inscribir una nueva fuerza política. Cuénteme Eva, entendemos que pues viene hoy usted a inscribir al Partido Integral Social de Honduras. ¿Cuál es el objetivo principal por el cual usted está fundando este nuevo partido? Claro que sí, gracias por el espacio que nos brindan. Bueno, estamos emocionados, emocionadas de estar aquí porque este día estamos presentando la solicitud para adquirir los formularios para las directivas y para las firmas para inscribir nuestro partido, Partido de Integración Social. ¿Por qué Integración Social? Primero porque yo fui inmigrante 30 años y estoy consciente que el millón 300 mil inmigrantes que viven en Estados Unidos no son tomados en cuenta, entonces ya tenemos en este momento organizados varios grupos en todos Estados Unidos que son de los inmigrantes y que están conscientes que si no nos organizamos nosotros, los que hemos sido inmigrantes, los que amamos a este país sin importar ya el color político, aquí ya vemos de todos los colores, sino que por Honduras. Entonces esa es la razón primordial, queremos integrar a los inmigrantes definitivamente nacionalistas indignados, que aquí hay muchos nacionalistas que ya no están de acuerdo hoy enseguida en el mismo partido y creemos que una nueva fuerza es una esperanza para Honduras. Nosotros a veces se queja la gente, dice ¿y por qué tanto partido y por qué otro partido más? Guatemala está presentando ya 28 partidos y entre ellos más de la mitad partidos nuevos porque la gente ya no cree en el tradicionalismo, en el caciquismo, donde las personas se creen dueños de los partidos, donde el líder del partido se cree el dueño del partido, quiere poner a la mamá, la esposa, la hija, el primo, al tío para que siga con la herencia de su partido. Así no es. En país vamos nosotros a practicar democracia. Queremos ser un equipo, queremos que todos cuenten, que todo el voto cuente y definitivamente no olvidar que tenemos ya del año pasado ahorita casi 300 víctimas que han muerto en México, que han sido repatriados, casi 300 inmigrantes que han sido repatriados porque han perdido su vida en México. Nuestro partido va a luchar fuerte porque no queremos más migración y queremos que los que están allá, como yo, puedan regresar a Honduras. Queremos asegurarnos de que más bien podamos regresar, pero no más migración. Así que creo que eso va a ser uno de nuestros más fuertes temas, es la migración, porque como yo fui inmigrante, creo que ser inmigrante no es lo más bonito y queremos decirle a nuestra gente, aquí está tu país, aquí te amamos, amemos a Honduras y luchemos juntos, que claro que sí se puede. Eva, ¿usted se desprende de la alianza o esto viene a fortalecer más bien este movimiento? Nosotros nos desprendemos hoy de todo lo que se ha pasado. En este momento creemos que es un nuevo tiempo, creemos que la lucha sí debe seguir, la lucha contra la corrupción, por supuesto. Estoy segura que ustedes con medio de comunicación también están en contra de la corrupción. Honduras no quiere más corrupción porque la corrupción ha debilitado el sistema, ha debilitado al país, no hay medicinas, no tenemos una buena educación, no hay seguridad y el dinero se ha ido en la corrupción. Así que nosotros pensamos y creemos y estamos seguros que si no miramos colores políticos, que si nos quitamos la venda de azul y rojo y estamos juntos, así, venga aquí, esto es país, países juntos, países todos, todos juntos, con manos limpias, con corazón puro a trabajar por Honduras. Entonces el futuro político del país, solo lo sabe Dios y el pueblo hondureño, cómo nos va a aceptar y alianzas sabrán en el futuro qué va a pasar. Nosotros hoy por hoy creemos que podemos organizarnos y que nos vamos a organizar, tenemos estructura a nivel nacional, aquí nos acompañan líderes de más de 10 departamentos, solo invitamos hoy los líderes y estamos ya listos para recoger esas firmas y para armar esas planillas y no podemos pensar hoy en alianzas futuras, eso no podemos pensar hoy. Hoy podemos pensar en que sí se puede y el hecho de ser la primera mujer que presenta un partido, ya es un avance para la mujer también, así que me siento contenta, creo que he tenido mucha aceptación, que a la gente le gusta la idea de ya no colores políticos, sino que vamos a levantar el rojo, el azul, el verde, el amarillo, el morado y no importa el color. Son fuertes entonces las expectativas, ¿creen ustedes poder recopilar toda esta cantidad de firmas? Por supuesto, por supuesto. Nosotros ya hemos presentado movimientos presidenciales antes y sabemos bien cómo se hace el trámite y tenemos la estructura, tenemos mucha estructura que de repente no nos siguió en la alianza, pero sí tenemos estructura corazón azul, tenía estructura en todo el país, gracias a Dios, todos han regresado y mucha gente nueva que se nos ha agregado de todos los partidos que piensan que la lucha debe de seguir y que no es justo que por un líder o por otro líder se pare la lucha contra la corrupción y hoy vamos a unirnos y a organizarnos porque juntos sí podemos. ¡Viva el país! ¡País! ¡País! Muchísimas gracias Eva Fernández, quien hoy se ha presentado a las afueras del Tribunal Supremo Electoral para poder inscribir a esta nueva fuerza política, país, pues, Partido Integral Social de Honduras. Junto a Josec Hernández, compañeros, con este informe, regreso con ustedes a Estudios Principales.